Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido de tantos lugares en este momento donde necesitamos estar unidos y unidas ante la dimensión de lo que estamos enfrentando. Creo que para intentar complementar un poco lo que se ha planteado, sería interesante hacer un mapa de la correlación de fuerzas. O sea, en qué situación estamos. Porque tenemos un anuncio, si uno escucha a quienes están comandando, que parece como si fuera la ofensiva final. Dicen que no hay negociación, dicen que mandar tropas militares es una opción, dicen que Maduro ya solo tiene que irse. Y evidentemente plantean una correlación de fuerzas que no es la que hay en el territorio. Y creo que nosotros desde que comenzó Nicolás Maduro en el gobierno hemos hecho un ejercicio de análisis y de cómo enfrentarse a las estrategias como esta. En el 2003 se lo intentaron, en el 2014 lo intentaron, en el 2016, en el 2017 y ahorita en el 2019. O sea, hubo dos años sin intento de tomar el poder político por la fuerza. 2015 que ganaron la Asamblea Nacional y 2018 porque estaban preparando este momento. Entonces lo que está pasando se veía desde que el año pasado se levantaron de la mesa de negociación y evidentemente plantearon que iban a sacar a Maduro por una vía no democrática. Por eso no fueron el 20 de mayo a las elecciones. Y este cuadro lo fueron preparando. Y una de las particularidades es que si uno leía antes del 23 de enero o incluso el 10 cuando anunciaron que no iban a reconocer a Maduro, en términos nacionales no había correlación de fuerza. Uno recorría el país, uno estaba en los barrios, uno veía las diferentes realidades de la derecha, de los partidos, de sus liderazgos en bancarrota y no había correlación de fuerza para hacer esto. O sea, evidentemente la conducción y la fuerza principal vino y viene de afuera. Y esto es importante señalarlo porque como Guaidó, un cuadro medio que viene del 2007, que es de esta nueva derecha creada en laboratorio para hacer este tipo de estrategias, como él, con esa división entre los partidos de la derecha, su base social desmovilizada, cree que puede erigirse en presidente y construyó un gobierno paralelo. No tiene, digamos, correlación en términos nacionales. Entonces, evidentemente la dirección está afuera. Y no es una exageración comunicacional. O sea, Guaidó recibe órdenes y si uno quiere saber qué va a pasar, no tiene que escuchar a Guaidó o a Borges o a quien se proponga hablar en la derecha, tiene que escuchar a los que mandan. Y los que mandan son Mike Pence, Pompeo, Bolton, Trump, sus operadores como Marcos Rubio. Ahí está la decisión, ahí está el dinero, ahí está la estrategia. Y esa visibilidad primero indica hasta qué punto de mala inversión fue la derecha venezolana. Digamos, porque quienes mandan tengan que tomar públicamente la delantera. Poner la fuerza, la comunicación, el dinero, indica que evidentemente la derecha venezolana debe ser la peor inversión del imperialismo norteamericano en el continente. Ahora, uno ni subestima ni sobreestima. Uno ve contra quién pelea. Y evidentemente hay una lectura de que las condiciones están dadas. Calculan el impacto sobre la economía, que explicó. Dicen, bueno, eso generó condiciones. Calculan el encuadro geopolítico. Calculan la matriz que han logrado instalar respecto a Venezuela con la crisis humanitaria. Y dicen, bueno, podemos avanzar. Y avanzar en muchos planos en simultáneo. Evidentemente hay un primer paso que es crear un presidente y un gobierno. Una cuestión 2.0. O sea, ¿cómo hago yo para inventar un presidente en un país y que lo reconozcan mis aliados? Básicamente lo que hemos asistido. Y es muy impresionante ver cómo logran construir eso. O sea, uno dice, bueno, Guaidó es 2.0. Hay un trabajo en las redes sociales brutal. O sea, por ejemplo, para dar una cuestión concreta. El miércoles pasado la derecha dijo que iba a hacer acciones de fuerza. De 12 a 2 de la tarde. Bueno, en las calles no había nadie y los pequeños grupos de derecha eran máximo mil personas en Altamira, que es como su bastión. Bueno, Trump tuiteó, masiva movilización. Todos los periodistas que decían, el pueblo en la calle presionando. Y uno salía y buscaba a ese pueblo presionando. Y no está. Ahora no está. Y uno dice, bueno, evidentemente afuera entonces están logrando construir eso. Y uno veía Reuters, la agencia de prensa, ponía en su portada de Twitter a Guaidó. O sea, ni siquiera vamos a disimular que somos imparciales. O sea, ya no, digamos. Los grandes medios directamente están construyendo a Guaidó. Entonces hay como unas trincheras que avanzan. Comunicacionales, geopolíticas, diplomáticas. Hoy escuchamos como decían a, no sé, a Pedro Sánchez, ¿no? Diciendo, bueno, reconocemos a Guaidó, queremos elecciones libre y sin amenaza. Yo decía, ¿libre y sin amenaza? Están diciendo que nos van a invadir. ¿Cuál es la nueva amenaza, digamos? ¿En qué condición de libertad podríamos votar? Pero entonces están parados, como que trancaron el juego. Y evidentemente la fuerza no está hoy en lo nacional. Y esto es importante preguntarse por los tiempos. O sea, ¿cómo están planificando el asalto? Y según eso, ¿cómo mueven? Las fichas afuera, las fichas adentro. Porque el sábado nuevamente, digamos, la movilización de la derecha. Uno iba, y como decía un compañero, eso es una clase social. O sea, ahí no hay barriadas. Están la base histórica de la derecha. Uno iba a la nuestra, la otra clase. Es como nítido. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo con eso están diciendo que pueden hacerlo? Evidentemente, o tienen una carta, o mienten, o están a la espera de alguna evolución de variables. Entonces la fuerza está afuera. Entonces, hay una calma hoy en Venezuela. Hace 10 días que estamos como a la espera de que algo suceda en lo nacional y no sucede. Y va madurando internacionalmente. Y han planteado un punto que es donde conectan las partes. El Frente Internacional con el Frente Nacional. Que es el envío a la ayuda humanitaria. Ya dijeron que la van a enviar. El presidente 2.0, ilegal. Pero en este momento el tema de la legalidad es todo, digamos, hay que ver cómo se maneja. Porque estamos frente a un golpe de Estado dirigido de los Estados Unidos. Dice que va a llegar por Cúcuta, por Brasil y por una isla del Caribe. Y cada punto tiene su particularidad. Y que haya especificado Cúcuta no es menor. Es el punto epicéntrico dentro de las fronteras entre Venezuela y Colombia. El lado colombiano donde más desarrollo tiene toda la estructura paramilitar. Quienes entrenaron para hacer el atentado contra Maduro lo hicieron en esa zona. Entonces es un territorio que ellos manejan bien. En particular teniendo a Duque a la cabeza. Digamos, eso está todo ligado. Entonces, en ese punto parece que van a unir lo internacional con lo nacional. Para intentar hacer un quiebre. Porque necesitan quebrar algo. Digamos, por redes sociales, por diplomacia, uno puede presionar, acorralar, asfixiar. Más las sanciones económicas, evidentemente, genera eso. Pero el asalto al poder. Digámoslo, ¿cómo piensan sacar a Maduro? Está bien, yo puedo crear tweets, tendencias, cuentas falsas como están creando para intentar hablarle a la Fuerza Armada. Vean en Facebook y en Instagram, por ejemplo, empezaron a aparecer muchas cuentas nuevas de soldados leales de la patria que dicen, bueno, nosotros como soldados no reconocemos a los generales. Pero empezó hace 10 días. De repente uno abre las redes y aparecen cuentas y cuentas en cuentas. Entonces, algo necesitan quebrar. Hay un elemento, o dos, que no tienen y que lo necesitan. Yo creo que en el 2017 querían despertar el apoyo popular de los barrios. Me parece hoy que ni siquiera están pensando en eso. O sea, lo que hubo los primeros días antes del 23 fueron grupos financiados en las barriadas que cobraban un determinado monto. O sea, fíjense, empezaba a tal hora, terminaba a tal hora. Y un día no hubo más. O sea, si era un levantamiento, así no funcionan las cosas. Entonces, evidentemente, viene de afuera. Y afuera tiene una particularidad. Que yo no sé si son muy malos leyendo las cosas o si los de la derecha acá son tan malos que los contagiaron. Pero están convencidos que esto se sostiene porque hay un presidente acorralado rodeado de una serie de militares corruptos, un montón de agentes cubanos que están controlando a todo el mundo. y que es cuestión de empujar. Y uno, hagan el esfuerzo, es medio desagradable, pero hay que hacerlo de escucharlos. Es como la fiesta de los monstruos. Entonces, empiezan como a regocijarse porque están por volver. Y en su lectura, el chavismo no existe. Y esto podría ser propaganda. Uno diría, bueno, ante esto que están haciendo, tienen que decir que no estamos. Que lo que hubo el otro día en la calle no existe. O que toda esa gente fue pagada. Pero se lo creen. Entonces, su lectura del campo de batalla de si pueden o no tumbarnos está basada sobre, otra vez, un diagnóstico equivocado. Eso es bien complicado, digamos. Porque si vos te basás en un diagnóstico equivocado pero planteás que vas a ir en una ofensiva final, estás planteando un punto muy complejo. Porque la pregunta de hoy es cómo salimos de esta situación. Digo, la Fuerza Armada no se quebró, sacando operaciones de propaganda. El Partido Estados Unidos, toda la entramada de organización popular en los barrios, en las zonas campesinas, está ahí. Hay capacidad de movilización, hay una gran dificultad económica desinnegable. No hay condiciones para un golpe. Al menos que logren desencadenar alguna de sus variables. Por eso están trabajando muy fuerte sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los medios. Escuchen todos los análisis, giran sobre eso. Incluso han hecho ataques armados sobre cuarteles de la Guardia Nacional Bolivariana la semana pasada. Entonces están ahí, en varios frentes a la vez, para intentar esa partición. Pero no ha pasado. Entonces acá hay una pregunta central. Bueno, ¿cómo se destraba un juego trancado? O sea, ¿cuál es el mecanismo político cuando el otro, el que manda, te dice no hay diálogo? Y me parece que estamos dándole vuelta a ese asunto para ver cómo se sale. En el 2017 fue la constituyente. Y de hecho fue una jugada política brillante porque destrabó con el peso de los votos el enfrentamiento armado que estaban planteando la derecha. Ahora es que estamos pensando sobre eso y teniendo en claro esto que ya no es una cuestión del chavismo versus la oposición. O sea, esto del imperialismo norteamericano que plantea un esquema de dominio total del continente que tiene a Venezuela como punto número uno y que quiere avanzar. Sobre eso hay que plantear el análisis porque si no lo vamos a reducir. Acá Guaidó no importa. La verdad Guaidó, como decimos en Argentina, no existe. Es real, pero no existe. Existen los demás. Entonces yo digo, uno va a la calle y va a ver al chavismo y el chavismo pelea. Y hay que pelear. Digamos, porque venimos de una historia común. Y yo estoy acá, como decía el compañero, como ya me siento parte en muchas cosas y hay un enemigo común. A mí me encantaría decir no, es un adversario. Pero no es un adversario. O sea, es un enemigo. Y su objetivo no es un gobierno de transición. Su objetivo es una revancha histórica. Su objetivo es reformatear la sociedad. Entonces acá no podemos perder. Y uno sabe lo que eso representa. O sea, algunos venimos del sur, todo eso, digo, nos han matado gente. Lo mismo que hoy conducen las cosas. Entonces tenemos que haber una gran batalla comunicacional para explicar, para ordenar hacia afuera. Para quitar estas posiciones timonatas de bueno, pero al final es tan confuso que mejor no me meto. No sé, hay que meterse. Porque el enemigo no va a disemple y decir, bueno, este me gusta más o menos. O sea, viene a poder todos. Y a las posibilidades de poder hacer otra transformación. Entonces estamos en un punto crítico. Y como favor a nosotros, nosotras, es que esa extrema evidencia del imperialismo a su vez le inyecta mayor fuerza y épica al chavismo y a la batalla continental. O sea, que acá esté claro contra quién peleamos, lo que está en juego y que no podemos perder. Así que, por lo pronto, yo lo que estoy convencido es que la pelea la vamos a dar de principio hasta el final y que vamos a ganar. Ahora, atentos, porque se vienen con fuerza.